Cruz y nuestra gran hermana y amiga Diana Cañón en la batería, ellos son... ¡Ursus! Bueno, esto es Bosa, la escena viva del metal. Agradecer nuevamente al compañero del Fortín del Caballero Negro que también nos acompaña, a nuestros amigos fotógrafos, a nuestro amigo también Cañón. ¡Gracias! 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 ¡ 않은én sir fellows! ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes, bosa hijueputa! ¡Qué honor y qué orgullo volver acá! Hace más de tres años que no tocábamos. Y mire esta belleza de público, ¡qué putería! ¡Muchas gracias por apoyar esto! Y esto se llama Fuerza MEDEAL! ¡Buenas tardes, bota hijueputa! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza, bota! ¡Buenas tardes, bota hijueputa! 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 ¡Fuerza de nada! 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 ¡Fuerza de nada ¡Gracias! 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 ¿Cómo dicen cuesta, tajaros? ¡Fuensa! ¡Fuensa! ¡Fuensa, gracias! ¡Gracias! 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 Esto va para esos bastardos que gozan con el sufrimiento Policía Esto lo vamos a carecear como mujer de psicoputa Y esto se llama infamia Policía 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!